Vamos, vamos, veros, porque yo creo en ti Vamos, vamos, veros, porque yo creo en ti Porque yo creo en ti Vamos, vamos, veros, porque yo creo en ti Vamos, vamos, veros, porque yo creo en ti Vamos, vamos, veros, porque yo creo en ti Cevichería, restaurant turístico Debemos decirle que el último lunes se realizó la marcha que había programado el Fredelco El Fredelco al frente de Orlando de la Cruz A pesar que a fines de año tuvo un accidente Se está recuperando muy bien Orlando de la Cruz Salió a las calles con más de un centenar de personas Para decirles no a la corrupción Afuera, los corruptos que se encuentran en los municipios En el Poder Judicial, en la Fiscalía, en todas las instituciones públicas Con esa voz valiente Se salió a las calles de la capital de la provincia Al respecto tenemos pasajes, amigos televidentes El Poder Judicial, en la Fiscalía, en todas las instituciones públicas No estoy centralizando, señores fiscales Ustedes conocen a sus colegas Y podemos decir Y le voy a decir con nombre propio Acá conocemos de una fiscal A ver si alguien me hace, me recuerda su nombre Creo que es la señora Badillo Badillo, ¿qué? León, Badillo, León Badillo, León Badillo Leaño Ah, Badillo Leaño Esta señora Fiscal Cuando tuvo el caso telefónico Telefónica Dunaguaná Archivó Las investigaciones ¿Por qué, señora Fiscal? Y creo que sí, yo te entiendo ¿Sí? No seas sinvergüenza, señora Fiscal Estoy diciéndoles en su cara Con nombre propio ¿Cómo podemos tener Y más que esa claña Que vienen posiblemente a negociar Y ir en Cañete con todo el daño Que nos han hecho ¿Cuánto tiempo tiene ese proceso de telefónica? Año 2002 Estamos en el 2018 16 años Gracias A esta fiscal Badillo Se lo digo en su cara Para que escuche Y tenga vergüenza Si es que sus colegas Quizás deben haber muchos nuevos No la conocen Pero Cañete sí la conoce a usted Y así, señor Fiscal Superior Venimos de manera pacífica Democrática A protestar por los actos de corrupción También acá En esta fiscalía Últimamente me he enterado ¿Cómo hay que un delincuente ¿Cómo hay que un delincuente Ha muerto o ha matado A un vecino de imperial Y lamentablemente la fiscalía Si no me equivoco Pretende archivar las investigaciones A eso le damos Señores Fiscales Hay En el distrito de San Luis La pretendida Desalojar A una humilde familia De su previo Que vive 28 años Y el fiscal No obstante tener La documentación De este sujeto Que habría presentado Documentos falsos Aún no avanza Las investigaciones ¿Por qué, señor Fiscal Que lleve el caso? Hay que Actuar con severidad Hay que Darle justicia De los más pobres A los más necesitados Justicia para el pueblo Y no justicia Para los delincuentes Porque el pueblo No tiene dinero Y los delincuentes Los corruptos Sí Eso no se lo vamos a permitir Señores Fiscales Por el respeto Que ustedes se merecen Por lamentablemente La fiscalía Está tan malociada Tan cuestionada Y esto Viene de los propios Fiscales de la nación Que vergüenza Carajo Para nuestro país Tener Fiscales Grabados En acto De corrupción Es sinvergüenza La vergüenza Que nuestros Fiscales Salgan al mundo Que son corruptos Negocian Mientras el pueblo Se muere de hambre Hermanos Que queremos Los fiscales Fiscales No se escucha Hermanos Cañetanos No se escucha Para que escuchen Presidente De la fuga De los fiscales De los fiscales 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 corruptos Carajo A su casa Porque vamos a Por ir Que sean Espectorados De estos fiscales Ambiciosos Fiscales vendidos Fiscales vendidos Ya lo dijo Un hermano Yo no sé Que otros términos Podemos Ponernos A esto Es sinvergüenza Necesitamos justicia Señor Presidente De la justa Fiscales Superior De Cañete Vamos a pedir Que se vaya Que hace Porque tanto tiempo Cañete Genera Corrupción Y la corrupción Genera Delincuencia No queremos Delincuencia Cañete Queremos Que Cañete Sea pacífica Así como era Carajo Hace 20 años Atrás Cuando vinieron Autoridades Corruptas Miserables Indeseables Sinvergüenza Ladrón Desacreadores Ahora Así está Cañete Hermanos ¿Qué queremos Oficiales? ¡Munidad! ¿Qué queremos Hermanos Cañete? ¡Munidad! Una vez más Compañeros ¡Munidad! Gracias Hermanos Compañeros Y hoy le damos A la palabra A un compañero Compatible Que viene De la ciudad De Moacho El licenciado Arroyo Estabada Bueno Buenos días Realmente Realmente Hoy día Creo que debe Marcar el inicio De una lucha Permanente Que tiene que ser Sostenida Contra los actos De corrupción Cañete Está considerado En el ranking De la corrupción Donde está La justicia Más vendida Está en el tercer lugar En el ranking Nacional De la corrupción Primero Primero El callao Segundo Lima Tercero Cañete Es decir El ministerio Público De Cañete Y la corte Superior De justicia De Cañete Se encuentra Se encuentra En el tercer lugar Del ranking Nacional De la corrupción Y estas instituciones Estas instituciones Tienen que ser Reorganizadas Tienen que ser Tienen que ser Cambiadas O en otras palabras O en otras palabras Tienen que ser Desratizadas Porque está Porque está llena De roedores De la justicia De traficantes De la fe pública De 20 dólares De sentencia Al peso Y a tanto Cada uno De la norma Que citan Para poder Embaucar al pueblo Y para poder Mantener a los delincuentes En libertad ¿Quiénes son Los responsables De la administración De justicia? Los fiscales Y ahora recordando La juez Padilla O'Leaño Esculpó Esculpó Al delincuente Alvarado Del robo Del millón De dólares Ha transcurrido Ha transcurrido 16 años Ha transcurrido 16 años Y aún No se resuelve Ese juicio ¿Quién más Estuvo comprometido? Una fiscal Lita Sánchez Cuyo hermano Trabajaba En el gobierno Alvarado En Guacho ¿Quién más Estuvo comprometido? La presidenta O la expresidenta De la corte superior De justicia Cuya hija Trabajaba En una oficina secreta Con Javier Alvarado ¿Qué justicia? Iba a ver Son sinvergüenzas Son caraduras Repito lo que dije Hace unos minutos Si antes Las bandas delincuentes Los dirigían Los propios delincuentes Que elegían a su jefe Hoy día Las bandas delictivas Los dirigen Las propias autoridades Los propios jueces Los propios fiscales Los propios alcaldes Son los jefes De bandas Delincuenciales Son los que tienen A su cargo La administración De justicia Y la administración Del robo Y del atropello De los derechos ciudadanos Esos son los que dirigen Hoy día Las bandas Lo hemos visto En los audios Lo ha visto el mundo En los audios Para vergüenza De todos los partidos Hasta que si queremos Un periós Con corrupción Y con desarrollo La corrupción Se roba Más de 40 mil millones De dólares Al año Es decir Es decir Un promedio De 3 mil 5 mil 500 millones De dólares De dólares Mensuales Lo cual Equivale A un promedio De 100 millones De soles diarios Es decir En la hora Que va a durar Esta marcha 10 o 15 millones De soles más Se robaron En el país ¿Quiénes? Los funcionarios De los ministerios En el Congreso En las fiscalías En los juzgados En los municipios En las regiones Están plagados De ladrones Y de corruptos Por eso Es importante Que no solamente Se modifique La no reelección A los congresistas Es importante Que se modifique La constitución Para instaurar La pena de muerte A los corruptos ¿Están de acuerdo Con la pena de muerte A los corruptos o no? Pena de muerte A los corruptos o no? Fuerte Pena de muerte A los violadores Por eso Que reclamamos Que estamos reclamando Que estamos reclamando En Cañete Entonces El referendo No solamente debe ser Para que no se relijan Porque no se relijan Igual llegó La pandemia Después Es importante Es importante Que se cambie Que se luche Por una nueva constitución Que se instaure La pena de muerte Para la alta traición Como dijo Alguna vez Antauro Mala Y la alta traición En la corrupción De congresistas De ministros De presidentes ¿Cómo es posible Que tengamos Cinco presidentes Ladrones Que han estado presos O prófugos Ollanta Humala Toledo Kuchinsky Alan García Ah bueno Alan García no Porque es el santo San Alan García Hay que hacer un monumento De la santidad Y de honradez A ese miserable Genocida Ladrón y asesino Pero bueno Le decía Eso tiene que ver Con la justicia La administración De justicia Tiene que ser Reorganizada Tiene que ser Cambiada De raíz Tenemos que Repito Y que escuche bien Tenemos que Desratizar la justicia Empezando con el ministerio público De Cañete Y con el pueblo Policial de Cañete Este es un adelanto Entonces Luego que se produzca Un proceso de fumigación De las instancias De justicia De las instancias Políticas Ya no podemos Permitir Repito Que venga Un gringazo De Lima A querer ser Alcalde de Cañete Embaucando Con gente De la farandulera No queremos No queremos No queremos Que vengan Extraños Voten por cualquiera En Cañete Menos por un gringo Sinvergüenza Y ladrón Que se ha cansado De robar en Lima Por cualquiera Porque acá hay Distintos simpatizantes Hay varios Candidatos Cañetanos Se robaron Más de 50 millones De soles En la región de Lima Y queda Cerca de ese guacho Nada Absolutamente Nada Y van dos años Investigando Y no lo encuentran Porque están Podridos Porque están Vendidos Porque han vendido Todo el mal diablo Y principalmente Este coro No le canso Porque queremos Vais a venir Otro compañero Miguel Paredes De Guacho Va a intermedir También Periodista Joven periodista También Mucha importancia Hermano de Cañete También le va Diciendo la palabra El amigo Compatible Periodista De Guacho Miguel Paredes Con la denuncia De palabra Compañero Que quedamos En Cañete ¡Sí! ¡No se puede Compañero! ¡Más fuerte Compañero! ¡Más fuerte Compañero! ¡Más fuerte! Y los delincuentes Los corruptos ¡Sí! Eso no se lo vamos a permitir Señores Vistales Con el respeto Que ustedes Oferecen Pero lamentablemente La justicia Está tan malociada Tan confusada Y esto Tiene de los propios Cristales De la Nación La vergüenza Carajo Para nuestro país Tener Cristales Crabados De la Procurección Es vergüenza La vergüenza De nuestros Cristales Que se han El mundo De los corruptos Negocian Mientras el pueblo Se muere de hambre Hermanos ¿Qué queremos Cristales De la Yo no sé Todos los A esto se encuentra, necesitamos justicia, señor, el presidente de la Junta Fiscalía Superior de la República. A esto se encuentra, necesitamos justicia, señor, el presidente de la Junta Fiscalía Superior de la República. El Centro de Salud de Imperial y un hecho lamentable ocurrió recientemente, amigos televidentes, en el distrito del Nuevo Imperial cuando delincuentes asesinaron a una pobladora de este distrito del Nuevo Imperial, Mercedes Torredo, sujeto a bordo de una moto lineal. Ingresaron a su tienda a robar a la valiente mujer que puso resistencia cuando uno de los asaltantes rompió una botella y con ello le cortó el cuello. Esto sucedió el último 6 de agosto, aproximadamente a las 11 de la mañana, cerca a la Sanidad de Policía Nacional del Perú en la urbanización Carlos Chutón. Estamos viendo ahí pasajes ya de la diligencia porque los peritos vinieron exclusivamente desde Lima, aproximadamente a las 7 de la noche estuvieron haciendo todo el peritaje correspondiente. Aquí están las imágenes exclusivas para todos ustedes, amigos televidentes de CTV Noticias. Aquí están las imágenes de CTV Noticias. Aquí están las imágenes de CTV Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 cámaras, para que sea una buena cámara entonces tienen que implementarse los servicios de vigilancia, la cámara es importantísimo, usted ve cómo trabajan en Lima, en Lima ya los noticieros se basan en las cámaras, ven el recorrido y lo que hacen en Lima a lo mejor los distritos se relacionan entre ellos y persiguen a los delincuentes y dan con los delincuentes, aquí no sabemos si han dado todavía con delincuentes porque tiene que hacer pues un servicio integral con la policía, estar relacionado al momento, tiene que haber personas ya que esté permanentemente con las cámaras ahí, viendo donde las situaciones, donde se pueden producir los robos, inclusive en el monitoreo, usted ya está viendo si están probando una persona, o ven carro sospechoso, al toque se pasa la bolsa a la policía y ya está ahí, ese es el uso que deben darle, pero acá no, acá dejan seguro que la cámara siga grabando y se acabó, ¿no? No, tiene que hacer un verdadero servicio, pues, y claro, si es un equipo completo que maneja todo esto, monitorea, no, como las camaritas acá me están haciendo recordar, al gobierno regional, ¿no? A Chuy, ¿qué será en la vida del ingeniero Nelson Chuy? Ya no sabemos nada, hace meses que, hace varios meses que no sabemos nada, y ya falta poco para que se vayan también este gobierno regional, el 31 de diciembre, adiós, pampa mía, y vamos a ver quién vendrá, pues, ojalá que vengan nuevas autoridades, competentes, con muchas ganas de trabajar, porque ahoritita, ahoritita son puras promesas, aquí tenemos, ¿verdad? Todos los candidatos que van a postulatar la relación de Toitito con regidores, todo lo demás, ¿verdad? Aquí está, muchos ni se conocen, pero ya, ya tenemos la relación completa, y vamos a comenzar aquí con la gente de Cañete TV, el plantel periodístico, vamos a analizar nombre por nombre, a ver quiénes son los candidatos, y van a venir acá, acá vamos a invitar, y que, y que nos diga su plan de trabajo de gobierno, y a ver también si es factible, ¿no? Claro, que sea, ya, y este, que nos dice, ah, aquí nos están pidiendo si el hospital de Cañete, el hospital de Cañete, bien, gracias, aquí, amigos de esta tribuna libre, reiteramos el pedido de la población, el clamor del pueblo, ¿cuándo será entregado el hospital regional de Cañete? Este sería el octavo, no el octavo año, sino el décimo, porque que comenzaron las gestiones, fueron dos años más, cuando el terreno lo compró la municipalidad provincial de Cañete, que estaba al frente, el prófugo Javier Alvarado González Valle. Hablando de prófugo, ¿qué hace la Policía Nacional del Perú? ¿Cuándo me capturan a los prófugos? Hay dos prófugos, el señor Javier Alvarado González Valle, y el otro señor, no, este, autoridad, que era autoridad, alcalde de Asia, Arias, José Arias, Chumpitás, ¿dónde están? ¿Ya se olvidaron? ¿Dónde está? De repente no están viendo, ¿no? ¿Dónde está la Policía? ¿Está Mosca para capturar a estos personajes? Que tienen orden de captura, todavía no ha caducado el orden de captura, ¿ya? Mientras en otros sitios siguen capturando a más autoridades, por ejemplo, la última, ¿no? La de la Victoria, ¿no? El alcalde de la Victoria. Cuba, ¿no? Cuba, el alcalde de la Victoria, miren acá. Aquí también, Cañete, sí, tenemos autoridades que están, la de Chilca, el alcalde de Chilca, ¿no? El alcalde de Chilca, el alcalde de Asia, que se encuentra prófugo de la justicia, el exalcalde de Cañete y presidente regional, Alvarado González Alvarado González del Valle, Javier Javier Alvarado, también está prófugo de la justicia y todavía tiene a Yairo que tiene que ser presidente regional. Oye, usted va a votar por un prófugo, un prófugo de la justicia, ha sido sentenciado, ¿ah? Ya fue sentenciado por aquí hay un hincha de patria roben, de patria joven. Bueno, ya vamos, ya no dice que siga ya porque ya se están pasando los minutos. Sí, vamos aquí, tenemos efectivamente acá está la relación de todos los famosos, no vamos a hablar, hablar, dentro de toda esta relación. ¿Cuánto habrán candidatos sinceros, candidatos con buenas intenciones? ¿Cuánto habrá? ¿Qué porcentaje? A ver, del cien por ciento habrá cuánto? Treinta, veinticinco por ciento, veinte por ciento, ¿no? El resto, dudamos, ¿ah? Y hay razón para dudar, señoras y señores, hay mucha razón para dudar. Todo esto que estamos viendo, todo lo que estamos viendo a nivel nacional, a nivel de nuestra provincia, lo hemos palpado, lo hemos visto, a nivel de la capital, también de, de, de Lima, ¿no? Todo lo mismo, y la misma, la misma, la misma. Ya, así es, efectivamente, no sé qué está pasando, lo mismo candidato, ¿sabes? No sé qué pasa con el jurado especial teniendo elecciones, pero ya vamos a pasar la siguiente nota, vamos a cambiar un poquito de tema, ya estamos aquí abordando la situación para que en los próximos programas, vamos a hacer las dos horas de CTV Noticias y Controversia, y luego, eh, completamos la plana periodística con Ingenio Sánchez, su hora nueve, la hora nueve, ¿ya? Estén atentos, estén atentos. El viernes es Stalin de hoy. El viernes es Stalin de hoy. Ya también a la hora deportiva de Stalin, ¿no? También va a venir ya Stalin a hacer su hora deportiva, el único programa deportivo en la señal libre. Sí, 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 ya felizmente ya pasó el Walter, hoy día porque si ya no sigue el Walter también desaparece en los programas deportivos, creo, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, continuamos con las informaciones de fin de semana, se dio a cabo la festividad patronal de la Virgen del Carmen en Santadela, en el Fundo Santadela. Aquí tenemos unas notas especiales animando nuestro colega Marcelo Ochoa, también que pertenece aquí a CTV Noticias, Marcelo Ochoa, y un saludo especial fue para Raulito Candela. Para Raulito Candela, un solo especial Raulito, muy bien ha estado magníficamente, felicitamos a todos los socios de la hermandad de la Santísima Virgen del Carmen Patrona del Fundo Santa Lela. Vamos a ver pasajes de lo que fue la festividad este fin de semana, amigos, en exclusiva para CTV Noticias de Cañita TV, Canal 31. Valghere. ¡S, a su, me, Marina! ¡S, a su... ¡S, a su, me, Cavillem... Si, me, me, me... mino female rubiundi, y, con el famモ, Ramadores... ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Cantamos! ¡Sin se marchó! ¡Sin un adiós! ¡Sin se marchó! ¡Sin un adiós! ¡Eso! ¡Sin se marchó! ¡Sin un adiós! ¡Sin se marchó! ¡Sin un adiós! ¡Vamos aitar, ¡ お diqueco, el solero! ¡Vamos aitar, ¡ay, o dequeco, el solero! ¡Vamos aitar, ¡ vamos aitar! Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya, yo tengo otra mejor, mejor que tú, eso sí, 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 se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya, yo tengo otra mejor, mejor que tú, eso sí, sí, claro es, hey, 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 hey. Vamos, 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 hey, 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 hey. La Monumental de Luna Guaná, en este gran mano a mano de banda de músico aquí en Santa Adela, Cañete. La Monumental de Luna Guaná. El mundo santa de la Nuevo Imperial, un grupo de bandas de músicos. El mundo santa de la Nuevo Imperial, un grupo de bandas de músicos. El mundo santa de la Nuevo Imperial, un grupo de bandas de músicos. El mundo santa de la Nuevo Imperial, un grupo de bandas de músicos. El mundo santa de la Nuevo Imperial, un grupo de bandas de músicos. El mundo santa de la Nuevo Imperial, un grupo de bandas de músicos. El mundo santa de la Nuevo Imperial, un grupo de bandas de músicos. El mundo santa de la Nuevo Imperial, un grupo de bandas de músicos. El mundo santa de la Nuevo Imperial, un grupo de bandas de músicos. El mundo santa de la Nuevo Imperial, un grupo de bandas de músicos. El mundo santa de la Nuevo Imperial, un grupo de bandas de músicos. 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 Corre potencio, acciones paralizadas, saludamos a Vicente Enriquecio Adolante, saludos a los profesionales, María Montoya, alcaldesa de Cañete, dominante de su curva, Cañete de Bolsa, ojo a la lucha, una, ángel. ¡Gracias! 45 minutos 45 minutos 45 minutos 45 minutos 4-9-3 10-1 10-1 10-1 10-1 12-1 12-1 12-1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!